Cansados del confinamiento y firmes en la necesidad de realizar actividades deportivas, un grupo de surfistas se manifestaron la mañana de este viernes junto al Monumento a la Familia. Los protestantes piden a las autoridades que se les permita realizar esta actividad acuática en las playas del puerto, pues afirman se trata de ejercicio que les ayuda a mantener su buena salud. Aseguraron estar dispuestos a acatar cualquier medida preventiva emitida por las autoridades como horarios, usar cubrebocas al salir del mar, entre otros. Esta es una protesta pacífica para solicitarle al gobierno federal o estatal, al que tenga las posibilidades de que nos den horarios para practicar nuestro deporte que es el surf. No queremos estar todo el día en la playa, no, queremos horarios de 6 de la mañana a 10 y de 5 de la tarde a 8. ¿Para qué? Para que nosotros podamos practicar nuestro deporte que siempre lo hemos hecho aquí en el puerto. Entonces queremos tener un acuerdo con el gobierno, ¿para qué? Para que si él nos pide restricciones nosotros podemos hacerlas. Ahora, sabemos que es muy prudente lo que hacemos dentro del agua porque somos muy poquita gente la que entramos, somos alrededor de unos 200 surfers en Mazatlán, divididos entre la Isla de la Piedra hasta Cerritos. Con cartulinas y sus tablas de surf, los manifestantes calificaron como incongruentes algunas decisiones del gobierno al permitir filas en diversos sitios y no dar acceso a lo deportivo. Sí, hemos sentido amedrentación por parte de las autoridades con unos argumentos incongruentes porque vemos que en bancos, vemos que en empresas grandes se aglomera la gente y nosotros siendo tres o cuatro personas que queremos entrar al agua, nos argumentan que ahí podemos contagiarnos. Sabemos que el semáforo está en rojo, sabemos que no debemos, pero como hemos visto que mucha gente ya practica su deporte sin mencionar a nadie, pero nosotros queremos también lo nuestro. Al unísono de la frase queremos surf, los presentes permanecieron varios minutos alzando sus cartulinas e inconformidades. Señalaron que en caso de no tener respuesta de las autoridades, nuevamente se reunirán para tomar nuevas acciones de protesta. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.